Ministro de Deportes Francisco Camacho, por relación a esta, ya se inició el proceso de las pruebas a los atletas clasificados y los que están por clasificar para los Juegos Olímpicos de Beijing. Esto para la burbuja que se va a realizar ya en coordinación con el Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Deportes, las autoridades deportivas en general. ¿Cuál es su consideración con respecto a esta iniciativa, esta burbuja, para concentrar a los atletas, como ya señalamos, de cara a los Juegos Olímpicos de Beijing? Bueno, este es el primer paso para la burbuja. Sin esto, nadie que no se haga esta prueba va a entrar al albergue olímpico, porque debemos de proteger a todos nuestros atletas. En combinación con el Comité Olímpico, este es el primer día de pruebas, aquí está boxeo, aquí está voleibol. Estoy esperando al profesor Correa, que ya estamos planificando un listado para ver día por día los atletas que van a venir a someterse a la prueba. Este tipo de pruebas lo vamos a mantener permanentemente dentro del albergue para darle seguimiento a nuestros atletas, porque la principal meta nuestra es que ningún atleta nuestro se contagie del COVID. Bueno, ingeniero, en el aspecto ya de la concentración, ¿se tiene alguna planificación de actividades sabiendo que no se puede entrar, los atletas después que entren no pueden salir y van a estar precisamente 24-7 ahí todos los días del mes, del año y de lo que resta del año? Bueno, en relación a esto, ¿qué otro tipo de actividades, además del proceso de entrenamiento, en fin, tiene planificado ejecutar dentro del albergue olímpico para la población atletica? Va a haber esparcimiento, va a haber un programa de cultura, una serie de cosas de interacción para nuestros atletas, porque sabemos que no es fácil permanecer 24 horas en un mismo lugar. Todo eso se está planificando, nuestros atletas van a estar cómodos, van a tener todo lo que deseen, su buena alimentación y una vigilancia médica total. ¿Con relación a la seguridad, se ha implementado para el aspecto de la orientación también, la seguridad? Todo ya está montado, todo está montado. Y para incentivar a nuestros atletas, se les va a dar un incentivo económico por día para que con eso puedan paliar el problema de alimentación y manutención de sus familiares también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.